Buenas noches. Sigue la ofensiva internacional de presión al gobierno de Maduro para que ceda ante el nuevo autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Gobiernos como el de Estados Unidos o el de Reino Unido han comenzado a tomar medidas para asfixiar al régimen, quitándole el manejo de sus recursos en el exterior, mientras Colombia sigue liderando una acción diplomática regional. Sin embargo, a última hora, esta noche, Maduro pareció hacer un llamado al diálogo con instancias internacionales. Esta es la controversia del día. Estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, si podemos hablar con el diablo de paz, de convivencia, de respeto. Hasta con el diablo estoy dispuesto a hablar. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos. Esta es la respuesta al bloqueo anunciado por el gobierno de Estados Unidos de 7 mil millones de dólares en activos de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, a través de su filial en territorio estadounidense, CITGO, con el objetivo de aislar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el autojuramentado presidente interino, Juan Guaidó, que sigue sumando apoyos, ordenó el traspaso de las cuentas del país en el exterior para evitar el saqueo y señaló que inició un proceso para designar a la nueva directiva de CITGO y PDVSA. Estos momentos en que Venezuela devaluó su moneda un 34,83%, con lo cual equiparó la tasa oficial del dólar con la del mercado negro, que el gobierno de Nicolás Maduro calificaba de criminal. Horas antes en las calles, los militares reaccionaron a la ley de amnistía que le entregaba a la oposición. Algunos simplemente la recibieron y otros la quemaron en rechazo al llamado de Guaidó. En el país aumenta la incertidumbre y el temor por una escalada de la represión, mientras la ONG, coalición por los derechos humanos, denunció que más de 80 niños fueron detenidos en las protestas contra Maduro iniciadas la semana pasada. Por ello le consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. ¿Usted cree que Colombia debe dialogar con el gobierno de Maduro? El 30% cree que sí, el 70% considera que no. Hasta el momento hemos registrado 3.856 votos. Veamos ahora qué opinan nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos la opinión del líder social. Dice cada colombiano que sea asesinado en la guerra que está promoviendo con Venezuela responsabilidad exclusiva de él. Ciudadano también dice tendrán que limar las perezas y luchar contra su propio ego. Y por último está Juan que dice lo mejor siempre ha sido el diálogo. Sigan opinando y votando con el hashtag controversia del día en arroba CMI la noticia y arroba canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI última emisión.